La costumbre del baño diario puede considerarse una conquista de la ilustración. Solo hasta finales del siglo XVIII comenzó a popularizarse en Europa, donde se creía que la suciedad protegía el cuerpo de enfermedades. En la Bogotá de finales del siglo XIX la situación era similar, aunque no por miedo a los mal infundados padecimientos que este hábito podía generar, sino por la precariedad del agua corriente que abastecía a los habitantes de la ciudad. Como la población crecía vertiginosamente y se aceleraba la creación de barrios planificados e informales, la entonces compañía del Acueducto de Bogotá identificó la imperante necesidad de construir un sistema de potabilización y abastecimiento que respondiera a las necesidades de la nueva urbe, así como al adquirir las tierras en donde se encontraban las fuentes hídricas para protegerlas y salvaguardarlas. Fue así como en 1923 inició la construcción de la planta de tratamiento de agua potable de Vitelma, ubicada al suroriente de la ciudad y alimentada por el río Tunjuelo. Vitelma es quizás la obra civil más importante del siglo XX, no solo por su trascendencia sino porque marcó una diferencia sustancial en la calidad de vida y la cotidianidad de los bogotanos, ya que les brindó confianza en la cobertura, continuidad y calidad del agua, favoreció la costumbre del baño diario y logró eliminar los riesgos asociados a enfermedades intestinales tan comunes solo unos años atrás. A lo largo de 136 años de historia, la hoy empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá ha demostrado su excelencia técnica al responder a las necesidades de la ciudad y contar siempre con un equipo de trabajo altamente comprometido y calificado. Sabemos que los sistemas con los que contamos hoy garantizarán el abastecimiento de agua potable hasta el 2033, pero lo indispensable es gestionar acciones que den solución y aseguren el suministro para las futuras generaciones. Sobre esto les hablaré la próxima semana. ¡Gracias!